Viene esta noticia porque es una noticia de batalla, de que la gente se está movilizando, de que la gente no va a dejar pasar a Sánchez esta amnistía. Dice, la amnistía bajo el foco de la justicia europea tras negarse a España a investigar su tramitación. Dice, avalancha de denuncias contra la amnistía ante la Unión Europea, la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se han convertido en el buzón de reclamaciones contra la proposición de ley registrada por los traidores del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados ante la negativa de España a investigar su tramitación tal y como avanzó en su momento Vox Populi. Los demandantes ponen enfoco en la Unión Europea. Dice, el pacto que ha llevado a Pedro Sánchez hasta la Moncloa hizo saltar todas las alarmas. Jueces, fiscales, abogados y entidades de ámbito judicial, incluso el Tribunal Supremo, han salido en manada a denunciar el texto de la amnistía. A considerar que la futura norma supone un auténtico atentado contra la independencia judicial y la igualdad ante la ley. Un juzgado en Madrid admitió a tramite la demanda de un particular contra la amnistía. Tras estudiar su jurisdicción en la materia, el juzgado de primera instancia, número 104 de Madrid, se apartó del asunto aludiendo el carácter excepcional de la norma, cerrando así la puerta a que la jurisdicción ordinaria estudie la tramitación de la proposición de ley. Habrá que esperar a que se apruebe el texto definitivo para que sea estudiado por el Tribunal Constitucional. Ahora la lucha contra la amnistía se traslada a Europa. Abogados cristianos denuncian a España ante la Comisión Europea por vulnerar el derecho de los tratados con la ley de amnistía. La Fundación Española pide a Bruselas la suspensión de la tramitación parlamentaria y trasladar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que dicte la resolución que proceda contra España. El escrito elevado al órgano comunitario y al que ha tenido acceso Vos Populi denuncia también la posibilidad de que el Parlamento exija responsabilidades a los jueces que persiguen los delitos que se pretenden amnistiar. Pues ahí tenemos amigos, se ha ido directamente a Europa ante los tribunales españoles, señor Vera, que al parecer no ven delito, porque esto es el colmo, no ven delito, en que el letrado mayor del Congreso y los asesores jurídicos, según el debate, no hayan firmado el famoso informe que daba pie al trámite de la mesa del Congreso, no ven delito que si la mesa del Congreso, sin un informe preceptivo perfectamente evaluado y formalizado, hayan tramitado esa ley, cuando ya en su momento se dijo que tramitar una ley abiertamente anticonstitucional está prohibido y, lógicamente, los abogados cristianos han ido a la Comisión Europea para que por medio del Tribunal de Justicia Europeo se intente paralizar esta ley. Pero es que no ver delito en toda esa serie de fases fraudulentas en el momento de la tramitación yo creo que ya es un poco de aurora boreal, ¿no? Sí, con relación al tema de la ley, en el sentido de que la ley es manifiestamente inconstitucional, que entendemos que lo es, nosotros entendemos que lo es, y los juristas que conocemos y que son juristas con mucho peso específico también lo consideran. Pero claro, ellos consideran que no, y probablemente como va a llegar al Tribunal Constitucional y el Constitucional va a decir que sí que es constitucional, pues bueno, ahí estamos en una situación complicada. Pero sí que es verdad que lo que tienen que hacer, y en este sentido me parece muy bien, en la estrategia de Vox y de las de otros colectivos que están detrás, de cualquier fallo que puedan cometer, de cualquier tropelía, de cualquiera, en un momento determinado se pueden confundir y piensan que están haciendo bien cuando no están cumpliendo todos los trámites. Y aquí efectivamente en el tema de la designación, pues digamos que porque sí a dedo de la persona que es una persona vinculada al partido y que la que tenía que dar el visto bueno para la tramitación de la ley, pues hombre, esto es algo que es inadmisible. Lo que pasa es que como aquí parece que no lo va a reconocer nadie, si tienen que ir a Europa que vayan, es lo que tenemos que hacer. Problema, que Europa tarda bastante. Europa, me refiero a los tribunales europeos, como todos los tribunales en general. Y bueno, mientras tanto, pues la ley sigue adelante.